Buenas tardes señores, arrancamos el programa de una manera por supuesto indignante, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que esta zona en Ate haya estado de tal manera descuidada, ¿no? Y ahora ya se han puesto derecho las autoridades. Pero nos vamos de inmediato hasta San Juan de Lurigancho, muy en directo, con Chely Campos, que se encuentra con dos grupos de vecinos. Uno de ellos, que se indican, habrían puesto una reja irregularmente prohibiendo el paso a las demás personas. O otro grupo se indica que es lo mejor que se ha podido hacer para evitar la inseguridad y la delincuencia. Chely Campos nos trae más detalles. Buenas tardes, Chely. Lady, buenas tardes. Estamos aquí, en la reja de la discordia. Y es que presuntamente en TikTok habían denunciado que esta reja se encontraba cerrada a las 24 horas y no dejaba pasar a nadie. Sin embargo, por favor, acá está el vigilante. Por favor, ábrame la puerta. Muchas gracias. Acá se encuentran los vecinos indignados, quienes dicen que esta reja está desde hace 25 años. Porque aquí la delincuencia reina, el sicariato reina. Entonces los vecinos están indignadísimos porque aquí las autoridades no hacen absolutamente nada. ¿Cómo está, señora? Coméntenos. Buenas tardes, señorita. Mire, la reja lo tenemos hace más de 25 años, que hace tiempo nosotros solicitamos al Estado que nos apoyara. Pero en vista que los anteriores alcaldes no nos hicieron respuesta, entonces los vecinos, como siempre hacemos nuestras reuniones para mejorar el barrio, tomamos la decisión de poner nuestras rejas. Leidy, comentarte que los vecinos se han organizado y han colocado aquí cámaras de seguridad. Por favor, Alessandra, muéntenos las cámaras. Claro, ya están las rejas, ¿no? De arriba. Así es. Así es, Leidy. Ellos están indignados porque acá el sicariato reina. Incluso acá varios vecinos han sido amenazados, han sido extorsionados, nada menos que por el tren de Aragua. Es por eso que ellos se sienten atemorizados. Y ellos mismos, con su propio dinero, han colocado sus cámaras de seguridad, han colocado sus rejas. Vamos a seguir caminando, por favor, vecinos, porque acá están los vecinos reunidos, quienes indican que la delincuencia es terrible, acá en esta zona, vecino. Bueno, en esta zona, toda la vida la delincuencia nunca nos ha respetado y ahora nos hemos organizado. Y no hay, de acá dentro de esta urbanización no hay quejas, porque todos... Así es, señora. Pero es verdad, Leidy, es verdad que hay otro grupo de vecinos que no tienen la misma idea que los que hemos escuchado. Por ejemplo, que ellos quieren que retiren las rejas porque les impiden pasar libremente. ¿Esto es verdad? Leidy, te comento que acá todos los vecinos, todos los vecinos tienen sus llaves. Y como tú has podido apreciar, hay un seguridad, un agente de seguridad en cada reja, que cada vez que las personas quieren ingresar, pues esta seguridad les abre las rejas y ellos pueden entrar. Incluso la señora acá tiene su radio. Yo soy la encargada de seguridad y de resistencia social. Entonces, ellos están a mi cargo y yo, como tengo mi trabajo disponible, estoy al tanto de todo. ¿Ya? Esta cosa estoy ahí. Y por eso yo los envié todos los videos donde nos han agarrado con arma, acá a la vecina le quitaron a mi celular. ¿Y cuál es el conflicto entonces? Sí, de esta denuncia. Si todos están de acuerdo, si todos han puesto una reja con medidas, llaves, radios, tengo entendido que hay un grupo de vecinos que sí se oponen a estas rejas. ¿Dónde están estos vecinos? El conflicto en sí es que algunos piensan que han hecho mal en obstruir el libre tránsito. Otros dicen que no, han hecho lo correcto porque la seguridad la necesita en esta zona. Con el sicariato, delincuencia, hasta cámaras han comprado de su propio bolsillo, Chely. Pues la denuncia que llegó a nuestro WhatsApp, pues, es que era que no podían ingresar, no podían pasar por esa vida. Sin embargo, la señora ha indicado que, pues, hay un personal ahí. Señora, ¿quiénes son los vecinos que están en contra de esa reja? No, y acá los vecinos todos están, ¿cómo se llama? ¿Quién es la persona que ha denunciado a través de la red? Es una persona transeúnte que no vive acá. Es una persona, yo puedo pensar, yo puedo pensar que es una persona que quizás quiera entrar a hurtar acá algo y no encontrar su gusto y la impide. Entonces, en envidia de eso, porque se supone que toda la gente anda en miras, no sé quién está a mi lado, tensionados, que nos van a robar. ¿Qué más han hecho parte de las cámaras, de las rejas, Chely? Pueden hacer un recorrido, un paneo de lo que ellas han podido invertir de su plata porque se han juntado, han hecho actividades seguramente, han invertido en su dinero. ¿Y qué les han dicho las autoridades después de que han cerrado este lugar? Así es, Leidy, los vecinos con sus propios recursos, ellos indican que constantemente hacen actividades para poder arreglar la zona. Mira, por ejemplo, este parque que está arreglado, está con juegos, pasto, pasto. Esto lo han hecho con sus propios recursos los vecinos porque acá el municipio no ha venido, ellos se sienten realmente desprotegidos. El municipio no se preocupa por ellos. Nosotros queremos mejoría, queremos adelantar, no queremos vivir como vivíamos antes en la tierra, olvidados. Por eso es que nosotros tomamos la decisión. Gracias a Dios somos gente de provincia, trabajadoras, emprendedoras y queremos vivir en un mejor lugar. Y tenemos que tener seguridad por nuestros hijos, por nuestros nietos. Claro. Acá, ¿cómo era este parque? ¿Ustedes mismos lo han hecho? Todo tierra era, señorita. Con su propia plata. No tenía pistas ni veredas. Claro, Lady, esto era un pampón. Ajá. Por eso los vecinos pues indican que acá reinaba la delincuencia. Claro. Venían los inmóculos, los rateros. Y qué bonito lo han hecho. Ellos han puesto juegos. Sí, está lindo, Lady. Ellos mismos lo han hecho. Hermoso, mejor que el municipio. Entonces, por eso les molesta. ¿Qué tipo de autoridad? Lindo está ese parque, lindo. Y les ha costado el bolsillo a los mismos vecinos, Chely. Sí, pero las autoridades han llegado al menos a decirle gracias o a por lo menos sumar en algún tipo de ayuda. No, al contrario, Lady. Pues te cuento que el municipio los está notificando para que quiten la reja. O sea, no es imposible. Pues ellos se han puesto todo esto. Exacto, Lady. Han puesto esto por su seguridad. La seguridad de sus hijos. Mira cómo han arreglado este parque. Está bonito. Lady, también hay que recalcar que este video de TikTok, quien ha grabado, quería entrar con una motocicleta por la vereda, Lady. Exacto. Cuando está prohibido las motocicletas, no pueden transitar por la vereda. Sin embargo, esta persona que ha denunciado, quería meterse por la vereda. Es por eso que los vecinos, los vecinos han colocado sus rejas. Incluso, contarte, Lady, que ellos, que ellos han colocado su propio centro de monitoreo. Ay, no lo puedo creer, ya es demasiado, ¿ah? Es demasiado lo que me cuenta Chely, que nos diga, a ver. Nosotros hacemos actividades, a veces, dos o tres veces por semana. Qué bonito. Nuestra vigilancia está pagada por nosotros. Nuestra, este, nuestra cabina de seguridad. Mira, Lady, este es el centro de monitoreo que los vecinos han construido. Mira, todavía, acá están arreglando, están pintando. Y así le quieren quitar la reja de seguridad. Y acá los vecinos de San Juan de Lula. Y así les quieren quitar la reja de seguridad. Sí, así es. Entonces tienen sus monitores acá para poder. Por favor, Alessandra, acompáñame. Vamos a ingresar. Señora, por favor. Venga. Mira, este es el centro de monitoreo. Ellos acá lo están equipando. Ellos mismos lo han construido. ¡Qué increíble! Está arreglado, lo ha pintado. Oye, un aplauso para estos vecinos. Todo, todo el control. Ejemplo para los municipios, ¿ah? Miren, la inversión que han hecho. Cámaras, pozo a tierra, todo tenemos. Todo lo tenemos, señorita. Es a nuestro esfuerzo. Claro, mira, Lady, acá están las cámaras de seguridad. Acá en este monitor se pueden ver todas las cámaras de seguridad que han colocado los vecinos, ¿no? Bastante organizados, pues ellos se sienten desprotegidos por las autoridades. Y es por eso que ellos mismos han puesto su dinero y ya están invirtiendo por la seguridad de su familia. Bueno, me he quedado totalmente sorprendida porque es la primera vez que vemos que un grupo de vecinos de cualquier distrito de nuestra capital Lima haya generado ingresos con actividades para poner tan bonito su punto, su parque, su monitoreo. Y da una pregunta al municipio de San Juan de Lurigancho. Ahora, ¿qué les van a decir? ¿Se van a atrever a quitar las rejas que han puesto de seguridad después de tremenda inversión? Al contrario, tienen que ayudarlos, Jenny. No tienen que desmoralizarlos, al contrario, tienen que sumar ayuda a lo que ya los propios vecinos habrían invertido. Miren, tremendo monitoreo, caseta de monitoreo, pantallas, cámaras de seguridad, tecnología, un parque hermoso, juegos para los niños, bien cuidados, rejas. De verdad quisieran y todos quisieran tener su barrio, su avenida, su calle de esta manera, Jenny. Un aplauso para ellas, para todas estas mujeres y varones que han sabido cuidar su punto y que es chamba de las autoridades, ojo, y que ellos la han asumido con su dinero. ¿Cuánto de dinero habrían invertido ya ellos dentro aproximadamente de tener bonito este lugar en San Juan de Lurigancho, Jenny? Claro, bastante injusto, bastante injusto que les quieran quitar la reja porque los propios vecinos se están preocupando por su seguridad. Son más de 180 familias. Por favor, Alessandra, ven, acompáñame. Yo me he quedado, pero impresionada, impresionada, miren, hasta su vigilancia uniformada. Chely, miren esta foto, no es el Enazgua, no es el municipio. Son personal contratado por esta asociación vecinal en San Juan de Lurigancho, exactamente donde están ubicados. Chely, ¿puedes ponerme la dirección, por favor? San Juan de Lurigancho, ¿qué? ¿Qué parque? Urbanización, asentamiento humano, avenida, ¿dónde están? Claro, ¿qué zona de San Juan de Lurigancho es, señorita? Claro, es una señora que vende... San Hilarión. ¿San Hilarión? Sí, en San Hilarión, pero vende arriba por el tren. Claro, claro, esta es la zona de San Hilarión, pues si los vecinos están indignados porque ahora... San Ignacio, perdón, la organización San Ignacio, sin embargo los vecinos están indignados porque les quieren quitar sus rejas, ¿no? Debido a esta denuncia en TikTok que se sabe que es una persona desconocida, pues que ha grabado este video para perjudicar a todos los vecinos. Sin embargo, pues ellos no van a... Claro, ¿qué les dice el municipio? ¿Cuál es el argumento de querer quitarle las rejas que ellos mismos han puesto después de haber arreglado todo un parque y tener una caseta de monitoreo de verdad? Ya sería algo fresco que el municipio ejecute algún tipo de medida que perjudique el bolsillo y la buena acción de buena fe de todos los vecinos que se han organizado, Chely. ¿Qué les dice? ¿Cuál es el argumento para querer quitarle las rejas? Claro, presuntamente pues estarían invadiendo espacio público, es lo que dicen las autoridades. Sin embargo, Leidy, acá hay una víctima de extorsión, una víctima pues de la delincuencia. Por favor, coméntenos lo que nos estaba contando, señor Leidy. Sí, a ver, ¿qué tal? Buenas tardes con todos, ¿cómo están? Gracias por venir a ver este caso. Sí, yo tengo un pequeño negocio, la verdad, y así como varios vecinos de acá tenemos bodegas, pequeñas tiendas, hemos sido víctimas de extorsión. Y esto se debe a que tenemos, hace poco nomás, ustedes deben estar enterados, la banda de trenes de Aragua ha sido capturada en un edificio al frente de este lugar. Al frente, hace poco, hace un par de meses. Somos víctimas de extorsión, somos víctimas de robo. No porque un simple TikTok malintencionado que de repente no tiene el contexto necesario, nos van a decir acá que nosotros no somos dueños de la pista, todo eso, es imposible. Porque las casetas, las rejas, todas tienen ahí una señalización que dice que está prohibido estacionarse, porque es justamente vía libre donde pueden circular los cargos. Estaría fuera de contexto ese video. Cada vecino tiene su llave, ¿no? Hay un vigilante. Sí, ahora, yo me atrevo a decir que esta es la organización más segura del sitio. Estoy impresionada. Porque justamente todos los vecinos, ustedes pueden verlo, todos están organizados. Todos. Una caseta así se hace con el esfuerzo de cada uno de nosotros, cada uno aporta. Exacto. Las rejas también, las pistas están señalizadas, todo. Porque cada uno aporta, es una organización colectiva de esta organización. Oye, Shelley, me hago una pregunta y se la puede trasladar al señor, por favor, al caballero. Sí, hazle la pregunta. De verdad, por tercera vez lo digo, estoy impresionada porque ni siquiera los edificios y condominios tienen una caseta con tanta tecnología y monitoreo. Y de verdad, esta acción, el municipio no puede tratar de minorizarla, de, digamos, tratar de pisotear algún tipo de acción de buena fe de los vecinos con querer sacar las rejas. Entiendo que no pueden ocupar espacios públicos bajo sus ordenanzas. Pero también entienden ellos que le van a decir ahora con el arreglo del parque. Solamente sacan las rejas del espacio público y no les van a decir nada sobre los arreglos que han hecho en el parque. Sobre las mejoras de las pistas, sobre la caseta. Entonces, tiene que haber una balanza. O sea, yo ayudo, amo como vecino, y también me ayudas tú como municipio para poder sustentar, ocupar este espacio público para mi protección, Chely. ¿Ellos han presentado algún documento para pedir permiso para estas rejas? ¿Ustedes han presentado algún documento para solicitar un permiso para las rejas? Sí, anteriormente sí hemos presentado, como le vuelvo a repetir, estas rejas tienen más de 25 años. A la vez hemos presentado dos, tres oportunidades, pero no vinieron a notificarnos, no vinieron tampoco a decir nada. Entonces, nosotros hemos dicho, o sea, no hay ninguna respuesta por parte del municipio. No, porque en realidad, ¿cómo se llama? Ayer por el TikTok recién nos vinieron a notificar, diciendo que mostremos nuestro permiso. O sea, ven al TikTok y recién se acerca, Chely, de verdad no se pase. Quédate ahí, Chely, por favor, quédate ahí. Voy a regresar contigo en unos instantes, Chely.